Hola amigos de Taringa, este es un video de Alex2040R y les puedo demostrar que no todos los taringueos se quedan encerrados en su casa. También pueden salir al aire libre en vez de estar calentando el culo en la silla y generando grasa. Para Diamond es solo una categoría, no precisan estar gordos. Hagan atletismo, salgan, se pierden de toda esta hermosura. Un abrazo a todos y feliz año nuevo.